A veces Dios llamó a una mujer en Buenos Aires, en Argentina, mucho tiempo atrás. Ella tenía como 17 a 18 años cuando Dios la llamó. Dios la llamó a ella, pero ella conoció a un muchacho en la iglesia y entonces ella se casó y tuviera un hijo. Y ella dijo, no, güey, primero yo voy a crear mi niño y que él crezca, después voy a servir al Señor. El tiempo pasó, su hijo creció, tenía 18, 19 años, conoció a una muchacha en la iglesia y se casaron, tuviera un niño. Ella dijo, no, no, güey, primero yo voy a crear mi nieto, después yo voy a servir al Señor. Y los años pasaron. Dios la había llamado y ahí echó a Cristo por las espaldas. Ella tenía 62, 63 años. Cuando el hombre de Dios estaba andando en las calles en Buenos Aires, que el Espíritu de Dios vino a él y le tomó, yo quiero que puedas ir a esta casa, toques el timbre y a la persona que vas a salir lo vas a decir esto y esto y eso. Él fue y le tocó el timbre. A esa mujer salió, ya era anciana. Él levantó sus manos y dijo así, dice el Señor. Él levantó sus manos y del Señor tornando lo verge a ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias.